La gama de linternas PIXA va destinada a los profesionales que trabajan en la oscuridad y a que permite mantener las manos libres. Se trata de linternas fiables, robustas y resistentes. Esta gama ofrece tres modelos para responder a todas sus necesidades. La gama PIXA es muy polivalente y se puede utilizar de tres formas distintas. Como linterna frontal sobre la cabeza gracias a la cinta elástica regulable, mediante la pletina de fijación incluida, la PIXA puede fijarse a los cascos Vertex o Alveo. Así se solucionan los problemas de desgaste y suciedad de la cinta. Retirando la pletina de la linterna, se puede colocar en el suelo y orientarla. Esta opción es muy útil para los espacios donde los movimientos son difíciles de realizar. La PIXA puede colocarse en cualquier casco gracias al accesorio Rubber. El caucho se adhiere muy bien a los cascos y asegura una sujeción perfecta de la linterna. La gama PIXA ofrece una iluminación fiable y eficaz. Hemos integrado una tecnología de regulación que permite garantizar rendimientos de iluminación constantes durante la autonomía anunciada, es decir, que durante este tiempo ni el alcance ni la luminosidad decrecen. Una vez se alcanza este tiempo, la linterna no se apaga sino que pasa al modo de reserva y garantiza una autonomía suficiente como para acabar el trabajo o cambiar las pilas. PIXA solo comunica los valores constantes del producto para la luminosidad y el alcance. Una iluminación eficaz pasa por un haz luminoso de calidad, sin zonas de sombra, sin manchas y sin punto luminoso central que deslumbre para una visión confortable y sin fatiga visual. La gama PIXA propone tres tipos de haces luminosos para adaptarse a cualquier situación. Un haz luminoso amplio y homogéneo para trabajar de cerca al alcance de la mano, un haz luminoso mixto compuesto por una base amplia y un haz luminoso focalizado ideal para el desplazarse y un haz luminoso focalizado para la visión de lejos. La gama PIXA se ha diseñado teniendo en cuenta las dificultades de su trabajo diario. Cada modelo dispone de un botón grande que se manipula fácilmente con guantes y que permite un acceso rápido a los diferentes modos. Es fácil acceder a las pilas gracias a la amplia apertura de la tapa fijada a la linterna. La linterna funciona con dos pilas LR6. Es el modelo de pilas más habitual, existentes también en versión recargable. Debido a que su entorno de trabajo suele ser agresivo, hemos adaptado la gama PIXA para que sea un producto resistente y fiable. Las PIXA se han diseñado para resistir a todo tipo de caídas e impactos. Las hemos puesto a prueba en el laboratorio y resisten a caídas de 2 metros. Han superado ensayos a temperaturas de menos 30 y 60 grados. También realizamos ensayos de aplastamiento y las PIXA resisten hasta un valor de 80 kilos. Después de cualquiera de los ensayos, las linternas están intactas, sin que las pilas salgan despedidas. Basta recogerlas para volver a reutilizarlas. Las linternas PIXA no solo son fáciles de utilizar, sino que también son prácticas de guardar. Al girar la pletina hasta que quede de cara al cristal, la linterna queda protegida contra impactos y rayadas. Esta función de protección del cristal permite también bloquear el botón, de manera que es imposible que se encienda involuntariamente. Finalmente, las linternas PIXA están diseñadas para resistir a los productos químicos como lejía, hidrocarburos y aguarrás. Para una lista más detallada de los productos químicos compatibles con las PIXA, consultempech.com. Las linternas PIXA cumplen con tres normas importantes. Todas las PIXA son IP67, es decir, son estancas. Esto garantiza que los productos siguen estando perfectamente operativos después de una inmersión. No es necesario secar ni las pilas ni los conectores. La norma ATEX permite utilizar las PIXA en atmósferas explosivas. La norma ZLOC, norma norteamericana equivalente a la TEX. Ahora solo tiene que escoger el modelo PIXA que más le convenga. La PIXA 1, ideal para los trabajos de cerca, al alcance de la mano. La PIXA 2, ofrece dos modos que permiten trabajar de cerca y desplazarse. Ya no es necesario cambiar de modo ni orientar la linterna para verse los pies y ver a lo lejos. La PIXA 3, ofrece tres modos de iluminación diferentes para una mayor polivalencia de utilización. Trabajos de cerca, al alcance de la mano, desplazamientos y visión de lejos. Para más información, consulte pech.com.pIXA La PIXA 3, ofrece tres modos de la mano, desplazamientos y visión de la mano, desplazamientos y visión de la mano, desplazamientos y visión de la mano. La PIXA 3, ofrece tres modos de la mano, desplazamientos y visión de la mano, desplazamientos y visión de la mano.